El movimiento de la Iglesia Católica Mar Adentro llevará a cabo este 5 y 6 de octubre el encuentro denominado Marea Matrimonial y Juvenil, con el que se busca a través de conferencias y testimonios enviar un mensaje de construcción para fortalecer los valores en la familia y sensibilizar a los jóvenes en un sentido espiritual. Estos encuentros se llevarán a cabo en el Auditorio del Pueblo. Este 5 y 6 de octubre la presencia aquí en Durango para muchas familias y para muchos jóvenes de una serie de expositores y predicadores que vendrán a hablarnos de la problemática que vive en nuestras familias hoy en día y que estamos atravesando seguramente en menor o mayor grado, ¿verdad? Desde la desesperanza, el desánimo, depresión, hasta problemáticas mucho más ya graves como es la violencia, el suicidio y que bueno, hemos encontrado que solo acercándonos a Jesús es la única forma en la que podemos seguir adelante. Inician 8 de la mañana para matrimonios, termina 8 de la noche el sábado 5 de octubre y el 6 de octubre para jóvenes con la presencia de un grupo musical católico que está por todo el mundo ahorita con una manera muy fresca para acercar a los jóvenes, se llama Hakuna el 6 de octubre en el Auditorio del Pueblo de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Estas dos actividades se desarrollarán en el auditorio? Así es, ambas, ambas, sábado para matrimonios, domingo para jóvenes. Pues la verdad es que nosotros a través de la experiencia de estas jornadas en las que las hemos realizado ya por más de 10 años hemos encontrado que disminuye al menos en la gente que logra tener ese encuentro personal con Jesús disminuye notablemente todos los índices de violencia, incluso de problemáticas muy fuertes, incluso de divorcio en las familias. A ver, ¿a qué tipo de expositores habrán de estar presentes estos dos días? Sí, bueno, para los matrimonios viene un cantautor mexicano, él estaba en un grupo que se llama Mexicanto. Viene Kathy Cobb, que ella viene de Atlanta, de Estados Unidos. Viene este grupo que nació en España, que se llama Hakuna y que está ahorita por todo el mundo, que es para los jóvenes. Bueno, hay una cooperación, para los muchachos cuesta 100 pesos, para los matrimonios cuesta 200 pesos. Llamen a nuestras redes sociales, al número de Mar Adentro, ahí en Facebook, Mar Adentro, búsquenos así. Con imágenes y edición de Luis Flores, reportó para Notigram TV, Pamela Estrada.